No me sé para nada el mapa ¡Hostias! ¡Hazte sigo en Instagram! ¡Grande, rey, grande! ¡Sí, señor! ¡Ojo al dato! Van con escopetas Eso es ¡Hostia! Y la escopeta pega muy fuerte, ¿no? La escopeta que tiene mucho cuidado Ya sabéis Porque como te pille así Te mete Te mete muy fuerte Y te puede trozar la vida, ¿sabes? ¿Puedo aparecer en este hombre? Vale, aparezco aquí ¡Ah, ya! ¿En serio, tío? A ver si puede Tío, pues no me ha aparecido En el compi Va, aparezco así Y así me conozco también el mapa Venga No es así ... ¡He senspinoso! ¡Este no, no! ¡Haz, mira! ¡V resiste! ¡Isas panelas de alegría! ¡Ah Brewster,ork a los koers! ¡Este no! ¡Es ese elfa! ¡Listo! Puto humo No veo una mierda, tío Tío, el puto humo No veo nada, macho Ah, mira, eso puede explotarse, mierda ¡Socorro! Nada Aparezco aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prenemos la iniciativa! ¡Buen trabajo! ¡Exacto en granato! ¡Prediz! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡No puedo revivirlo, tío! ¡No puedo revivirlo! ¡Vamos! Hostia Coño, cuidado La cuestión es donde están los notas, tío Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver si los puedo pillar por la espalda ¿Los podré pillar por la espalda? Lo dudo mucho, pero bueno ¿Dónde es, tío? Me cago en la puta, tío ¿Qué te va con el juego? Pues muy bien, tío La verdad que muy bien ¿Cuánto pesa el Battlefield? Pues unos 50, 60 gigas aproximadamente Creo, si no me equivoco Voy a aparecer a mí aquí Granada, granada ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pabaduva! ¡Poño ya, hombre! Recárgame esto El enemigo tiene que estar atrás mía, ¿no? Si lo revivís mucho mejor No, me han pillado por la espalda, tío El disco duro de mi PC Sale anuncio al prenderse ¿Se soluciona el cambio de disco duro? Hay otra forma ¿Cómo? Déjame un momento, por fin Que estoy leyendo Que estoy jugando Haz de responder a eso ¡Los enemigos intentan! ¡Buah! ¡Vaya reventadera que le pegaba a ese, chaval! ¡Vamos allá! ¡Tío, esa piña! Por la espalda de compi Por la espalda Tienen que venir Por aquí ¿Esto qué es, tío? Necesito munición, tío ¿Nadie tiene munición? ¡Piña, piña, piña, piña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡El enfermero me llaman! ¡Hostia, gran munición, tío! Por el otro lado Pero porque soy el puto mejor médico del mundo ¡Ey! ¡Que alguien me lo explique, por favor! ¡Buah! ¡Doble! ¡Aguanta, compañero! ¡Estás a salvo conmigo! Por el otro lado No veo a nadie, tío No sé dónde están los enemigos, tío Aquí están Le he cogido la escopeta Aún no está, tío A ver qué podemos hacer con esto ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba, pum, pum, pumba! Madre de mi vida Da fuerte la escopeta, eh Termina la partida, señores Sí, señor Menudo destrozo ¿Cuánto habré quedado, tío? Hostia, chaval Concentración modón O sea, parece que se dañó mi discurso de la PC El mapa es muy frenético Esta partida la tienes que subir a YouTube ¿Cuánto ha quedado, tío? Hostia, chaval Qué bueno Sí, señor En donde hay menos Comperos en Cold War O Battlefield V En Cold War hay muchísimos más Pero me vente veces Clasificación ¿Cuánto crees que habré quedado? 33, chaval Madre mía Esta partida se tiene que venir a YouTube Y el título se va a llamar El médico Ojo Porque he curado a no sé cuántas personas, ¿sabes? Ah, ¿cuánto?